Sí, nos reunimos con el Congreso justamente para conversar lo que nos hemos comprometido ayer. Se van a iniciar gestiones para generar recursos desde municipalidad y desde provincia, a ver la posibilidad de conseguir esos recursos para financiar el funcionamiento del transporte desde aquí hasta fin de año y evaluar la posibilidad del año próximo incluir algo en el presupuesto municipal. Y eso es lo que estuvimos conversando, después el tema de mejoras de las calles para el recorrido de los colectivos y algunos que otros detalles y todo en particular. Habiendo este diálogo, las posibilidades de trabajar van a ir mejorando seguramente. Sí, sí, aquí estuvimos todas las empresas de Concordia, absolutamente todas. Hay una comprensión respecto del pasajero, se van a trabajar distintos aspectos justamente para mejorar el servicio y tratar de mantenerlo más allá de las dificultades que tenemos hoy.